Ya se peinó el crepito María Ya se peinó el crepito María Ya, ya, ya Ya, ya, ya María ya está peinando María ya está peinando Qué risa me daba verla en la playa de Greña Qué risa me daba verla en la playa de Greña Ay, ya no se baña en Guanabó Le hizo caso a su papá María ya está peinando María ya está peinando El crepito que tenía se lo peina para atrás María ya está peinando María ya está peinando Ya no juegan lotería con su tía carita María ya está peinando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.